La Policía de Vecindario es una de las recientes estrategias de la Policía Nacional para garantizar la seguridad desde los diferentes barrios de Ocaña. Tras hace aproximadamente un mes de trabajo, las autoridades entregan un balance positivo en cuanto a las actividades que se vienen realizando. Precisamente hemos obtenido resultados muy óptimos, se ha logrado con capturas, incautaciones y sobre todo con un canal fluido de comunicación con la comunidad que es lo que busca esa estrategia. Hemos tenido resultados óptimos en el sector de Santa Clara, en el sector de comuneros y urbanización La María, donde hemos tenido hechos de sangre, que es lamentar, pero ya se ha hecho un plan de trabajo interdisciplinario donde se ha logrado impactar de forma óptima con las especialidades del servicio de policía. Y es que justamente con esta estrategia lo que la institución busca es que los uniformados hagan presencia en estos sectores y se mejore la comunicación con la ciudadanía. Lo que se busca es que haya comunicación fluida, comunidad-policía, entonces es el policía quien va hasta la comunidad, va hasta el territorio y busca entonces afianzar esos lazos de comunicación con la comunidad, es allí donde estamos haciendo el volanteo, donde estamos haciendo el puerta a puerta y es el policía el que busca la cercanía con la comunidad. La Policía Nacional señala que de igual forma se encuentran habilitados los diferentes canales de atención como también los números de los cuadrantes para que la comunidad pueda informar cualquier novedad que se presente, que por supuesto afecte la tranquilidad de la ciudadanía.